Este día se difundieron diferentes versiones sobre la supuesta muerte de Nemesio Oseguera, alias El Mencho y capo del cartel Jalisco Nueva Generación. Ahora, aquí en el blog del narco recordamos cuál es la terrible enfermedad que padece el narcotraficante y podría robarle la vida en cualquier momento. Las versiones de la muerte de El Mencho, portales especializados en el tema del narcotráfico reportaron este día la supuesta muerte de El Mencho, sin embargo, aunque la información sigue fluyendo no hay una confirmación oficial al respecto. Al principio se señaló que habría caído en un enfrentamiento en contra de fuerzas federales, pero este rumor va perdiendo credibilidad a cada minuto. Una segunda versión apuntaría a un operativo conjunto de fuerzas federales y estales, pero también se cree poco verosímil, pues esto desataría altos índices de violencia en Jalisco. Lo anterior sería similar a lo que pasó con el caso de Ovidio Guzmán y el cártel de Sinaloa, cuando sicarios de la organización sitiaron Culiacán en menos de una hora. Finalmente, la última versión apunta a un problema de salud como la causa de la muerte de El Mencho, en específico se habla de un problema renal, pero ¿cuál es la enfermedad mortal que el capo padece? La enfermedad que padece El Mencho. La idea de que un problema renal podría causar la muerte de El Mencho no está lejos de la realidad, pues se sabe que el capo padecería insuficiencia renal. Esta condición médica impediría que el criminal se escondiera por tiempos prolongados. Este padecimiento requiere de tratamientos médicos muy específicos y de periodos de hospitalización, por lo tanto, El Mencho estaría más expuesto a una posible captura de las autoridades. El Mencho tiene una de las fichas más altas en ambos lados de la frontera, pues tanto en Estados Unidos como en México está prófugo.